Seguimos en las noticias de las 4 y Lisandro González, reportero de Nemanos, tiene información de un choque. Adelante, Lisandro, te escuchamos. Florencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Malas noticias para esta zona. Se trata del eje central al cruce con Manuel González, el eje 2, donde ocurre un fuerte, un fatal accidente. Una camioneta, lo que nos han relatado algunos testigos, una camioneta en color blanco, una van que venía justo sobre este cruce, sobre el eje 2, se pasa la luz roja del semáforo e impacta a unos motociclistas o por lo menos dos personas que venían a bordo de una motocicleta. En esta que vemos que logra captar Emanuel García a tan solo 3 metros y solo por respeto también a la persona que acaba de fallecer, pues evidentemente no vamos a sacar su cuerpo, pero solo a 2, 3 metros de esta motocicleta ha quedado el cuerpo de un hombre quien se lleva la peor parte. Llegan de manera inmediata varios elementos del sector Tlatelolco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también algunas ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y sobre todo pues ya han levantado a una persona que también queda lesionada y ya se encuentra a bordo de una unidad médica. Tenerlo muy en cuenta, vemos pues las complicaciones al avance vehicular para quienes van a transitar por esta zona. Reiterar, es el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con Manuel González, el eje 2 del responsable. Lo que nos han platicado también es que habría intentado, toda vez que se da cuenta del fuerte choque en el cual se ha visto involucrado, intenta darse a la fuga, sin embargo también algunos otros conductores lo alcanzan, incluso los que nos relataban y esto de manera muy breve le habrían golpeado para que pudiera detenerse. Sin duda pues él tendrá que ser llevado al Ministerio Público, donde va a rendir su declaración. Reiterar, este saldo que dan por lo menos las autoridades, nos ha platicado de una persona sin vida, una persona lesionada, también por ahí nos comentaban de otra persona lesionada, sin embargo hasta el momento no hemos podido constatar esta tercera persona o esta segunda persona lesionada, pero pues recordar manejar siempre, siempre con mucho cuidado, mucha precaución y sobre todo parte importante, lo hemos recalcado en varias ocasiones, respetar siempre los límites de velocidad y sobre todo la luz roja de los semáforos, que al parecer esto de manera preliminar habría sido uno de los factores por el cual pues ocurrió este fuerte accidente. Por lo pronto, la información que tenemos. Una muy lamentable situación, fuerte choque en Eje Central y Manuel González, preliminarmente un muerto y un lesionado. Vamos a seguir muy atentos. Lizando, te agradezco mucho el reporte, un llamado a manejar con precaución. Gracias. 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 Gracias.